si quieres ser el mejor en fifa mobile 19 compras tus monedas en 5mm o punto con la mejor página de monedas y con el código descuento peluca obtendrás un súper descuentas o hola fifa monaco jazzy peluca y saben bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal parceros espero que estén teniendo un excelente día que la estén pasando bien chingón el día de hoy estamos nuevamente en fifa móvil y como compañeros les puse una encuesta si querían que probara el hack que había salió fifa móvil que pues estaban dando fifa points y monedas súper fácil ustedes me pusieron que si quería que lo probara y pues bueno aquí estoy yo tuvo más de mil votos y eso pero bueno gracias por el apoyo ya saben que si quieren más vídeos de ese estilo probando cosas hacks y cosas de ese estilo pues déjate un buen link que ahí que yo lo vea para ver si hacemos una segunda parte ojo les quiero aclarar algo no lo hagan ustedes esperen a ver yo cómo lo hago y cuál es el resultado de esto para ver qué nos da y a ver si si funciona en realidad y si vale la pena hacerlo o si ni siquiera vale el esfuerzo intentarlo compañeros yo borré el caché mi celular para que no tenga nada que ver con mi cuenta y de esa manera no esté vinculado hacia mi cuenta y de pronto no vaya a haber un problema y me la roben entonces tengan mucho cuidado con eso compañeros pero bueno vamos a probar el hack a ver si funciona vamos a tratar de hacerlo compañeros para ver si nos dan unas ricolinos fifa points y monedas gratis entre comillas digo gratis porque pues no sé si no lo van a dar ya saben ustedes dejar un buen like ahí reventando este vídeo de likes para hacer una segunda parte hubo a darle porque esta música tiene copy y vamos a ingresar como invitados compañeros porque de esta manera lo hacen ellos ellos ingresan como invitados y pues de un momento a otro ya les dan aquí todos los fifa points las monedas y eso vamos a poner el nombre usuario el peluca el peluca gg voy a poner así el peluca gg ahí está compañeros de esa manera por si hay alguien que tiene el mismo nombre que yo pues no le llegue a la otra persona y luego no me ganas que te pusiste un nombre diferente por eso no te llegó y no te sirvió muchos me están comentando el peluca pero el hack a ver si funciona esta vez mira a ver si en este fifa ya de pronto lo pudieron solucionar la verdad es que vamos a verlo pues para eso entraron al vídeo no para darse cuenta si funciona o no pero pues mientras que yo llego aquí a la nueva temporada de fifa móvil y me ponen a hacer estos retos y cosas mientras tanto compañeros voy a pasar con el vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y una vez pasas los tutoriales pues vas a lo que vas y ahora si vamos a poner el hack, ahora si vamos a lo interesante, yo creo que ustedes ya lo vieron, mas o menos saben como funciona y pues yo voy a tratar de hacer lo mismo. Juan subió muchos hacks, trate de escoger varios para mas o menos guiarme porque casi todos son iguales, solo que en diferentes paginas. Y bueno, la pagina que yo voy a utilizar es, voy a quitar Twitter, es esta de aquí compañeros, ojo si no me siguen en Twitter pueden seguirme en Twitter que estaría muy chido. Pero esta es la pagina compañeros, voy a poner Android porque pues mi celular es Android. Y vamos a escoger el nombre de usuario que es elpelucagg. Así me puse en el juego, voy a ponerlo aquí así. Y pues vamos a darle siguiente compañeros. Luego nos va a pedir que escojamos la cantidad de FIFA Points y de monedas que queramos. Pues ojalá sea real, no lo sé Rick. Mira ahí están diciendo que enredadera a Ministar le dieron muchos FIFA Points. Pero bueno, vamos a escoger nosotros, yo voy a escoger 25 mil para que, bueno 30 mil esos para que me alcance para un pack. Y monedas, 52 mil 500 moneditas para que pues tampoco ahí voy a pedir mucho. Pues si funciona luego hago otra cuenta. Bueno, vamos a pedir ahí 909. Esas son, esas voy a pedir esas y voy a pedir 35 mil FIFA Points. 99 mil 999 monedas y 35 mil FIFA Points. Y pues le damos a generar. 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 Ah mira, ahí está generando el arranque. Ahí está, ahí está conectando. Fishing data, recuperación de datos. Bueno, está obteniendo los datos compañeros. Nos estamos forrando en estos momentos. Vámonos que nos vamos. ¡Bum! Nos fuimos brother. Ahí está Jake Variables. Está cargando. Hay que esperar a ver si esto funciona y si carga y qué pasa. Y si me meten los FIFA Points ricolinos en mi cuenta. Así de sencillo sería brother. ¿Será que es tan sencillo que te den monedas y ricolinos FIFA Points tan fácil? Venga, vamos. Está cargando. Está cargando. Está cargando. Está cargando. Está cargando. Está cargando. No saber compañeros. Ya casi llega a 100. Mientras tanto les quiero comentar que de pronto hago un sorteo FIFA Points. Si quieren participar, dejar un buen like y comentar. Ojo. ¿Por qué digo de pronto? Porque no estoy seguro que la persona que los va a dar, los va a dar 100% seguro. O sea, el que va a patrocinar el sorteo. Si me entienden, porque pues tampoco tengo yo mucho dinero para comprar FIFA Points. Porque la verdad sí están muy costosos. Pero la persona que los va a dar o esto va a ser otro. Uh, mira, mira, mira. Se están incrementando los FIFA Points, brother. 2000. ¿Te imaginas donde esto sea real? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero bueno, brother. Nombre de usuario del PelucaGG en plataforma Android. Vamos a ver si sí. Vamos a entrar aquí. ¿Te imaginas que esto empieza a moverse? Ah, sería la mera. La mera riata. Vamos a ver esto. No, brother. No me aparece. No sé si tengo que cerrar el juego o volverlo a abrir. Yo creo que sería lo correcto para mirar a ver si ya me funcionaría. Y si ya me cogería los FIFA Points. Que la verdad ya lo estoy dudando. Pero bueno, vamos a cerrar el juego. Vamos a poner así. Vamos a abrirlo. Y compañeros, a ver si se puede. Ya saben, si quieren participar, pues dejen un buen like. Suscríbanse. Lo dije hasta ahora, pues para que solo los fieles lo hagan. Y ahora sí entramos al juego. Vamos a ver si nos carga y si funciona esto, brothers. Porque si no... No. Si no, no. Bueno, como están observando, no se me ha movido nada aquí. Sigue igual. Y aquí, pues se siguen sumando FIFA Points. Pero a quién sabe a qué cuento. O sea, la verdad creo que estas páginas también son un poco de engaño. O sea, es para que... Oh, sí, increíble. En serio. Me estás dando todos los FIFA Points. Y al final no te dan nada. Pero igualmente vamos a esperar hasta los 35 mil. Que fue los que pedimos. Para ver si cuando ya llegue la cantidad que pedimos, ya realmente nos van a dar esos FIFA Points. No sé si me entienden. Pero bueno, mientras tanto voy a poner una pequeña pausa. Para que ustedes no se vean todo eso. Aunque ya casi está. Pero bueno, para que no se lo vean todo. Y bueno compañeros. Por acá ahí se haga clic en el botón descargar aplicaciones. Descarga aplicaciones gratuitas y abralas durante 30 segundos. Todas las aplicaciones son seguras. Puedes borrarla más tarde después de reiniciar su celular. Su cuenta de FIFA Mobile parece conocer las FIFA Mobile y monedas. Denos 10 minutos para agregar recursos a su cuenta. Supuestamente si descarga las aplicaciones y eso ya vas a obtener las cosas. Pero mira. Voy a poner bloquear. No quiero que esto aquí me pegue todo el virus. Son puras aplicaciones de virus, de antivirus y cosas de este estilo. Pero ahorita estuve descargando unas para ver si en verdad funcionaba. Y no me funcionó compañeros. La verdad fue un poco lamentable. Pero igualmente pues nada que hacer. El hack no funciona. Te piden descargar todas estas cosas. Pero al final cuando tú las descargas. Reinicias el celular y no te meten los FIFA Points. Estaba esperando yo a ver si los metían o algo. Pues para no hacer el video tan largo. Y que no los metieran. Si me entienden. Si me hago entender. Entonces estuve ahí esperando un rato y eso. Pero la verdad fue que no me funcionó. Voy a devolverme para que ustedes vean. El peluca GG. Ahí está. Y pues como habían visto. Ya estaban los 35 mil supuestos FIFA Points. Las 999 mil monedas. Y pues yo entré a la cuenta. Ay perdón. Ahí está todo el copy. Y no me dieron nada compañeros. Lastimosamente. Pero pues que se va a hacer brothers. Vamos a abrir un sobre. De... Ah no me alcanza para ningún sobre. Que sad brothers. O sea a ver. Hiro Toti. No. No me alcanza. Necesito FIFA Points. Pero bueno. Como les estaba comentando. Tú haces eso y todo. Pero pues no te dan nada compañeros. Se imaginan que abrieron sobre con joyas. Y de una vez. Toma un elite del delantero. Estaría muy brutal eso. Pero bueno. Ahí están los delanteros y eso. Y está la nueva cuenta. El peluca GG. Y lamentablemente no me dieron nada compañeros. Y pues ya la cerré y la volví a abrir. Y nada. Entonces. Este es el video de hoy. Espero les haya gustado los hacks. Estos no sirven. Hasta de pronto te pueden robar tu cuenta. Es mejor que la pruebes con una cuenta. Desde cero. Como yo. Y pues pruébenlo. Igual nada pierden. Pues si lo hacen desde una cuenta. Desde cero. Y ustedes se descargan las aplicaciones y eso. Y no sé. Ya tienen que estar decididos. Si de pronto un virus o alguna de estas cosas. Que le pueden robar información a uno. Puede suceder. Yo como por ahí tengo. Pues mis cuentas de YouTube. De Gmail. Entonces por eso no. No. No descargué bien todas las aplicaciones que pide. Pero igualmente no funciona compañeros. Estuve descargando unas cuantas. Pero te piden muchas. Igual. Las de antivirus. Y eso no se me da un poco de miedo. Porque puede ser. Aplicaciones con las cuales te pueden robar la información. Y eso pues. Ahí si no estaría nada chido. Entonces bueno. Este es el video de hoy. Espero les haya gustado por aquí. Probando un hack. Como lo habían pedido. No siendo más. Yo me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós compañeros. GG brothers. GG. GG. Ay pinche peluca. No te sirvió ni verga compa. Retírate puto. Oh mira. No hay.